Después de 5 años siendo la moto más vendida de Canarias, Honda nos trae la nueva MSX 125 Grom totalmente renovada, con un nuevo estilo que no dejará indiferente a nadie. Su caldocería totalmente remodelada aporta a la MSX un nuevo diseño con un estilo rejuvenecido y más divertido. El acabado en dorado de la horquilla delantera y el amarillo de la suspensión trasera destacan perfectamente con el negro del resto de elementos. Por otro lado, para completar su equipamiento nos encontramos con sus icónicas ruedas de 12 pulgadas, su sistema ABS y su nuevo cuadro LCD totalmente redeseñado, siendo ahora más fácil de leer e incluyendo un indicador de marcha en Granada. Esta moto es realmente divertida a la hora de darle gas, pero una importante actualización que los motoristas sabrán apreciar es su nueva caja de cambio de 5 velocidades. Con ello se obtiene una mejor relación de cambio de marcha y una velocidad de crucero mayor y más relajada. Además, su velocidad máxima aumenta a 94 km por hora. Otro de los puntos fuertes de esta moto es su consumo, ya que es solamente de 1,5 litros cada 100 km, por lo que también es económica. Todo ello, unido a su experimentado chasis, aporta a la MSX una moto fácil de usar para los motoristas en un entorno urbano, pero que a la vez es práctica y divertida a la hora de salir de la ciudad. Pero si quieres más información acerca de este increíble modelo, no dudes en visitar tu concesionario más cercano de la red oficial de Honda Canarias. Gracias. Gracias.